Perú y Costa Rica son algunos de los países que han realizado de manera eficiente un proceso de formalización de predios rurales a través del diseño claro de políticas de tierra. Debido al desarrollo de sus experiencias, estas fueron analizadas durante el Seminario Internacional sobre la Formalización de la Propiedad Rural en Colombia, ya que el objetivo del Gobierno Nacional es crear un programa de formalización y regular la tenencia a 150.000 predios. Se han logrado formalizar diferentes predios y donde se han logrado establecer unas rutas jurídicas que permiten agilizar estos procesos y la idea es que todos estos aprendizajes, así como las de otros países, permitan crear las metodologías y las rutas jurídicas más aptas para que esto sea exitoso y se haga ágilmente. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de los organismos nacionales y la comunidad internacional, buscará reforzar la institucionalidad en el proceso de formalización, debido a que cerca del 40% de los predios inscritos en el Catastro Nacional no tienen títulos registrados, lo que dificulta la restitución de predios a las familias campesinas y el progreso agropecuario. Es la intención del Gobierno acompañar esa política con una política de desarrollo rural que le permite a la gente no solamente tener la propiedad, sino acceder al financiamiento, a la tecnología, a la asistencia técnica, etc., para desarrollar proyectos productivos, para hacer un buen uso de esas tierras. Como estrategia para avanzar en la formalización de predios rurales, durante este año el INCODE realizará 26.000 procesos de titulación de tierras baldías y a través del programa de formalización de la pequeña propiedad se llevarán a cabo 15.000 procesos de formalización de predios privados.